Cifras por TV, no te lo podés perder. Y en esta ocasión, los polos opuestos, mujer y varón, de negro y de blanco. Pero también en el mundo de la arquitectura, los polos opuestos. La posibilidad de vivir en un edificio con muy buena arquitectura, muy buenos materiales, en pleno centro, en la ciudad de Santa Fe. O la opción aquí, en Las Almenas, un country con tranquilidad y seguridad. Estuvimos con los arquitectos Jarelli Corrente y también con el empresario, con Federico de Pauli. Estuvimos también en la ciudad de Santa Fe, los ingenieros Canal y con la Santi. Estuvimos con el arquitecto Vicente Nass, un santafesino que de vivir en Neuquén, regresa a la ciudad para mostrar sus obras artísticas. Anota, Ideas Materiales, la semana que viene te va a convenir seguro. Ah, me voy a comprar, tengo que comprar. Ustedes sigan, me voy a comprar Ideas Materiales, seguro. Chao, chao.